Guarizando oleros, ¿cómo están? Yo soy Yocho, con el capítulo 2 de Assassin's Creed Revelations, donde este güey nos pide que tiremos paro. Nos dice, carnal, ayúdame para ayudarte. Tenemos la llave. ¿Sí se dará cuenta de ese cabrón que ya está todo eso escrito y que está sobreescribiendo las cosas? ¿O simple y sencillamente será pendejo y ya? Día 28 Señor Kenway ¿Capitán? Sea lo que tramen, se está acercando el momento Manos a la obra Ok Se ha de tener el botín Han vuelto a reducir las raciones No cambiarás de opinión, ¿verdad? Sé que es necesario hacerlo Es un tiempo sospechoso Nunca se quito... Eh, tú, tengo que hacerte unas preguntas Pues qué bien, pero no tengo tiempo para cotillear No tendría nada útil que contarte ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico Siempre hablan con cualquiera Ok, vamos con... Este va a ser el cocinero Habrá comida en un par de horas Pero hay bizcochos en el barril, si quieres En realidad vengo a preguntarte algo ¿El qué? ¿Se ha estado portando alguno de los hombres de un modo extraño? ¿Has oído algo que se salga de lo corriente? Los chicos se quejan de las raciones como si estuviera en mi mano hacer algo Pero aparte de eso, no he oído nada Mi consejo, busca a James Siempre lo oye todo ¿Y dónde puedo encontrarlo? Detrás de ti, mira, es el que está sentado en el barril ¡Ja! Me mando con el mismo pendejo, güey Ah, no ¿Tú eres James? ¿Sí? Haytan Kenway Encantado Sé quién eres Esperaba algunas respuestas Me lo figuraba Pero aquí no Sígueme Es lo que quieres saber ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior He oído muy poco de sus conversaciones Así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman Pero sospecho que no es nada bueno ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán Bills ha estado intentando persuadirles, pero... Un solo hombre no da más de sí Gracias por la información Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida Y ahora, pa ¿Qué procede, pa? ¿Cómo va todo? Sereno y en calma Como a mí me gusta ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco Estirarme Es todo Mire bien dónde pisa En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda ¿Pero por qué? ¿Para llegar más rápido? ¿Por ojetes? Es un tipo sospechoso Nunca se quita el sombrero Ni deja ver su cara Creo que para que no haya vuelto a reducir las raciones Dice que faltan provisiones para estos lujos No es justo que él se ponga morado de vino y corte Mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos Curioso Demasiado, diría yo Muy curioso Tiene muchos detalles, eh Si se fijaron bien En el techo se movía una cuerda Y del lado izquierdo se movía la cortina de la ventana ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo El saminó un lugar y tiran los barriles pintados desde otro Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos Quizá James o Mills ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales Dejan un rastro Temo que es cuestión de tiempo Que quien quiera que los siga ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! Nos encontraron Todos a sus puestos Cargadlos Agarraos Todos al suelo Uno de advertencia Parece que no pretenden hundirnos Sino abordarnos A los cañones Preparaos para luchar Le quiero bajo cubierta ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía Ahora regrese a su camarote ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Pero sé pelear! Bueno, el vato sabe ¡Cerrad la escotilla! Hazan ¿Estuviste encubierta? Hay un barco que va a abordarnos Es muy raro No hay señales de motín a bordo No tiene sentido Ah, pero sí lo tiene ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente Tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah Así que entonces se trata de eso Bríndete Y me encargaré de que se te trate con honor Nel Si deseas tratarme con honor Ofréceme una espada ¿Estás seguro De que es así como quieres que lo hagamos? Más tutorial ¡Más tutorial! ¡Full counter! ¡Le dije que se quedara abajo! E hice lo que me pedía Pero Mills estaba esperándome Él es quien atrajo aquí a ese barco No había ningún motín Solo él ¿Qué es lo que quieren? A mí Pues todo para ellos ¿En serio? Nos atraparán igualmente No tenemos nada que hacer A mí se me ocurre algo ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria No voy a hacerlo Pues yo sí Vale, vale Ah, huevo Intimidación a full Hay que asegurar esos cabos Le dije que era una locura Cálmese Yo me ocuparé de arreglar esa vela Ahora ya está Soy pinche grumeta Y todo el pedo ¿Eh? Yo ¿Cómo la vendiste ahí, perros? No mames Atando cabos Necesitamos más velocidad Largad las velas James Vaya el trinquete James Al palo mayor ¡Apretad esos nudos! ¡Mamá el trinquete! ¡A los traigcross! ¡A los traigcross! ¡A los traigborough! ¡A los traigcross! Güey, esto sí era O sea, era súper arriesgado ¡Está arrasgado hacerlo, wey! ¡A la verga! ¡No, es el negro, wey! ¡El cabo está mojado! ¡Me resbalo! ¿Qué hago, papo? De nada, un placer, carnal Un placer 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 Los detalles que le pusieron Están muy perros ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás a las órdenes de Edward Braddock, ¿verdad? Sí. Porque los puntos rojos son guardias. Yo he llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega... Pensaba que... Sí. Venga, dilo. Perdóneme, señor. Esperaba... Esperaba poder estudiar con usted. Si voy a servir a la orden, no se me ocurre ningún mentor mejor que usted. Eres muy amable, pero creo que me sobreestimas. Imposible, señor. ¿Por aquí? ¡Paren al ladrón! ¡Paren al ladrón! ¡Qué opinión! Los guardas a un lado y no le hicieron nada al pinche niño rata, güey. Boston es una ciudad animada Hay todo tipo de cosas que ver y hacer Una vez que se establezca, tómese su tiempo para recorrer las calles ¿Quién sabe qué oportunidades podría descubrir? Un momento, tengo que recoger unas cosas antes de empezar Conseguiré unos caballos para cuando vuelva Malditos rateros, esta condenada ciudad me va a matar ¿Qué? ¿Es este... Franklin? ¿Benjamin Franklin? Un ladrón y un cómplice Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío, me temo que ya no sirve ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera, es un almanaque, el primero que escribí Benjamin Franklin, encantado ¡Qué loco, güey! Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud Pararte a ayudar a un viejo patán como yo No, no pretendo avasallarte, pero pareces un hombre de acción Si consigues encontrar las páginas perdidas, te recompensaré No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada Si tienes tiempo, estupendo Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo Me encontrarás dentro de esa tienda de ahí Ha sido declarado inseguro Ok Y debería eliminarse de cualquier itinerario Vaya, esto ha sido interesante ¡Escuchad! El Congreso de Albany ha unificado ¡Manos a la obra! ¡Espada normal! ¡Fondos! ¡Fondos! Ok Ah, pues, ¿sí? ¡Ja! O sea ¡Armas de fuego! Sigue a Lee a caballo hasta no sé dónde vergas ¡Muy bien! ¡Hachi Roku! Vamos a la taberna Green Dragon Los propietarios son excéntricos Pero las habitaciones son espaciosas y discretas ¿Te han dicho qué asunto me trae hasta Boston? No, el maestro Birch dijo que solo debo saber lo que estoy diciendo Me envió una lista de nombres y me pidió que los localizara para usted ¿Y has tenido suerte con el encargo? Sí William Johnson nos espera en el Green Dragon ¿Cuánto lo conoces? No mucho Pero vio la señal de la orden y no dudó en acudir Demuestra tu lealtad a la causa y también conocerás nuestros planes Nada me gustaría más, señor Tengo muchos artículos buenos para ustedes, amigos ¡Quítate, güey! Vean los detalles de las nalgas del caballo Cómo se le marca el músculo al caminar Está cabrón, ¿eh? Ese tipo de detalles están muy perros ¡Embustero! ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no venimos en buen momento ¡Oh! No sean bobos, queridos Pasen y siéntense ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? ¿O quizá buscan alojamiento? Tenemos habitaciones reservadas ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Los señores Lee y Kenway, ¿verdad? Mandaré que suban su equipaje ¡No mames! ¡Para la hija de la verga! ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad Siga a Charles Lee Señor, William Johnson William Johnson Es un placer Impetuoso Pero es buen chico Tengo entendido que piensa organizar una expedición Hay un emplazamiento de los precursores en esta zona Necesito su conocimiento del lugar para encontrarlo Por desgracia, me han robado mi investigación Sin ella, no le serviré de nada La recuperaremos ¿Alguna pista? Mi socio Thomas Hickey ha realizado algunas pesquisas Es muy ducho, aflojando lenguas Bien, dígame dónde encontrarlo Intentaré no hacerle dar las cosas Se rumorea que unos bandidos Se han afincado en un recinto Al suroeste de aquí Lo más probable es que esté allí ¿Charles? Señor Debemos irnos ya Desde luego O sea, ese güey es mi valet ¿Por qué no me deja correr aquí adentro? Preguntame yo Ok, esto era lo que quería ver desde hace rato Ojo oculta desarmado Silbato, ok Aquí ya puedo hablarle a Hachirroku, güey Llamo a la primera ¿Quién lo pregunta? Nathan Kenway ¿Debería significar algo para mí? Más respeto, muchacho Calma, Charles Nos envía William Johnson Con la esperanza de que abreviemos tu búsqueda Aquí ya no hay nada que abreviar Ni maldita la falta que me hacía un inglés pedante He encontrado a los ladrones ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pensando en cómo me voy a enfrentar a ellos Tengo una idea Oigámosla Mataré al vigilante y me situaré detrás de los guardias Os acercaréis de frente Cuando yo abra fuego Vosotros cargáis La sorpresa estará de nuestro lado Venga La mitad habrá caído sin enterarse de nada Halo, Halo Halloween Poneos en posición Pero esperad a que efectúe el primer disparo ¿Y lo puedo? Ándale, voy a saquear eso Marchao, si no queréis que me enfade Vosotros dos, y largo Que los puedo matar desde acá, ¿no? Vosotros dos, largo Marchao, si no queréis que me enfade ¿Está por allí? La verga La verga Espárea antes de que nos coja Acuse los demás por aquí ¿Quién será que recargar? 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 Ok, salió un poco de control Retroceder, atrás, dentro estaremos seguros ¿Ahora qué? Podemos volar la puerta con eso ¡Po adelante, dispare! ¡A huevo, perro! Ok, se me regeneró la vida ¡Muy bien! ¡Oh, quieta la verga! Aquí hay un cofresín Soltad las armas y quizá os salvéis Iba a deciros lo mismo No tenemos nada contra vosotros, solo quiero devolver este cofre Eso no pertenece al señor Johnson No pienso repetirlo Haces bien Ok, todavía están las eliminaciones en cadena Eso es bueno Los de tu calaña no soléis robar libros y mapas ¿Para quién trabajáis? No tratamos con nadie Solo a base de cartas y mensajes Pero siempre pagan y nosotros cumplimos Bien Eso se ha acabado Diles a tus jefes que lo he ordenado yo ¿Y quién digo que eres? No lo digas Tu padre, perro Lo sabrán Muy bien, gente Hasta aquí Hasta aquí el capítulo de hoy Yo soy Ocho No estamos viendo el que sigue Bye bye Sí, vaya una trafica